¡Suscríbete! Claro, ¿Lewandowski podrá o no podrá jugar en el Metropolitano? Amigo, esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder en este vídeo. Antes de seguir, como siempre, te invito a que te suscribas al canal del Spider, que visites el canal del Spider desatado. Hoy seguramente en ese canal del Spider desatado sale el tráiler de invitación al canal, así que no te lo pierdas porque vas a poder entender mejor de qué va a ir ese canal en caso de que aún no te hayas suscrito porque no te fías mucho. ¡Ay, a ver qué va a hacer este Spider! Bueno, pues en breve va a salir lo que sería el... Ya lo diré, no os preocupéis que lo diré, en un momento dado lo diré. El tráiler donde se explica un poco de qué va el canal, que bueno, se explica a mi manera, así a lo plan loco. Y luego también recordad que tenéis otro canal que se llama Historias de Venom que está en la descripción, le tenéis que dar una oportunidad al pequeño Venom que ha hecho un año fantástico. En medio año, en un poquito más de medio año, se ha plantado en casi 35.000 suscriptores. Imaginaos a este ritmo, a este ritmo. Hombre, soñar en la placa final del 2023 no está de más, ¿eh? O sea, creo que Venom puede soñar con la plaquita en año y medio después de haber lanzado el canal a este ritmo de crecimiento. Así que darle mucho cariño. Y bueno, si no llega la placa no pasa nada, ya llegará en el 2024. Pero me refiero que lo tenéis ahí disponible. Bueno, vamos a hablar del caso de Bandosky. Mirad, el tema es el siguiente. Os lo explico brevemente a ver si me puedo aclarar con la explicación. Bueno, recordar que al polaco le expulsan, hace un gesto y entonces el comité de competición le impone una sanción por la expulsión, un partido, y luego dos más por un gesto de desconsideración hacia el árbitro. O sea, el gesto de la nariz, que es desconsideración hacia el árbitro, que luego Lewandowski dice que él no, que él lo hace mirando al banquillo y que es un gesto que le hace a Xavi. Bueno, al final el árbitro, que pobrecito de él, le han hecho un gesto en la nariz, se lo toma muy a pecho, muy a mal, no lo puede soportar. Y lo tiene que escribir en el acta porque, claro, Lewandowski merece un castigo ejemplar. Uy, lo que ha hecho con ese gesto, intolerable. Bueno, luego otros jugadores, como digo, Vinicius hacen el gesto de loco y el árbitro, con criterio de persona adulta, no le da mayor importancia. Anda, sigue jugando, sigue jugando y ya toma por culo, ¿sabes? Niñato, sigue jugando. Bueno, pues lo mismo tenían que haber hecho con Lewandowski. Niñato, vete al banquillo, que estás expulsado. Ah, sí, que haces gestito con... Ah, muy bien, muy bien, pero tú te vas al banquillo. De momento, empecemos porque te vas al banquillo. Pues no, pero repito, los árbitros están más preocupados de proteger su integridad, su honor. ¡Ay, me está llamando drogadicto! No, no te está llamando, no sabes ni lo que te está llamando, porque el gesto ese es un gesto que se hace en Polonia, que solo lo entienden los polacos, para empezar. Bueno, dicho esto, el Barça pide una cautelar, pide que se rebaje, apela, no le hace el comité de competición, no le hace ni puto caso, se va al TAT y el TAT no resuelve. El TAT lo único que dice es, tengo que ver cómo está esto y mientras lo analizo, Lewandowski tiene que cumplir la sanción. Claro, que esto es una cosa un poco rara, porque dices, hombre, si tardas mucho en crear una resolución y hago los partidos, cumplo la sanción de los tres partidos, y luego decides que, ah, no, esos dos partidos de sanción están mal, claro, ¿cómo los recupero yo esos dos partidos? No se puede recuperar, el TAT tendría que haber tomado ya una decisión, pero no, el TAT todavía no ha resuelto el fondo de la sanción, pero denegó la cautelar, lo cual es absurdo, porque si tú vas a pensártelo y a estudiarlo, coño, pon una cautelar, repito, porque en caso de que digas, pues estos dos partidos de sanción están mal, y resulta que Lewandowski ya no ha jugado en el Metropolitano y contra el Getafe, ¿cómo recuperamos esos dos partidos? O sea, ¿cómo se arregla el error? No se puede arreglar, no podemos tirar para atrás. Por lo tanto, el Barça se va el 29 de diciembre a la justicia ordinaria, que el 29 de diciembre, perdón, se va a la justicia, después del TAT se va a la justicia ordinaria, y el día 29 de diciembre, esta justicia ordinaria, en un juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Madrid, se le concede la suspensión cautelar a Lewandowski. Y, justamente, la explicación que da este tribunal es la siguiente, abro comillas, la reparación ante una eventual estimación del recurso por el TAT o por la jurisdicción sería imposible, porque no cabe tales cosas pensar en una indemnización. El daño, en fin, sería irremediable e irreparable. Cierro comillas, y esto es lo que dice el auto del juez, según lo publica el diario Sport. Entonces, ¿qué significa esto? Muy fácil, que el juez de la justicia ordinaria justamente dice, a ver, yo te doy la cautelar, pero claro, si te doy la cautelar, o sea, si hay que esperar a que el TAT decida, tienes que poder jugar, porque luego no hay forma de reparar el daño en caso de que se considere que no tienes que cumplir estos partidos, que es algo que este tribunal, el juzgado contencioso administrativo número 2, tiene que dirimir. Entonces, mientras se lo piensa, le da la cautelar al Barça, porque es lo normal. Es lo que tenía que haber hecho el TAT. Si el TAT no le da tiempo a dirimir la cuestión, tiene que dar la cautelar. Luego le puede caer o no, pero tiene que dar la cautelar, porque ¿cómo vas a no dar la cautelar y ponerte a pensar si la sanción es justa o no? ¿Cumples la sanción? Ah, no, era injusta. Vale, ¿y ahora qué hacemos? Claro, eso que dice el juez, no cabe indemnización, o sea, no se le va a pagar al Barça por no poder contar con Lewandowski, que bueno, que tampoco sería descabellado. Oye, pues, se le ha dado una de esto, se ha cambiado el criterio, ya ha cumplido un castigo que no merecía, coño, pues se le retribuye de algún modo, ¿no? Bueno, como esto no se puede hacer, el juzgado con una decisión que parece más coherente dice, mientras me lo pienso, te doy la cautelar. ¿Qué pasa? Que este juez ahora tiene que, tiene un plazo de varios días para tomar la decisión y para, bueno, pues para determinar. Tiene tres o cuatro días. Pero claro, el día seis en España es festivo, porque es el Día de Reyes. Por lo tanto, tiene hoy y hasta el jueves este juzgado para pronunciarse y decir un poco qué hace. O sea, si cree que el Barça tiene que cumplir la sanción o no. A ver qué resolución da. Claro, según la velocidad o lentitud con la que vaya en la toma de decisión este juzgado, nos podemos encontrar que el Barça sí pueda contar con el Atlético de Madrid o no pueda contar, perdón, con el Atlético de Madrid o con Lewandowski para jugar contra el Atlético de Madrid. Puede ser que sí pueda contar con Lewandowski o puede ser que no pueda contar con Lewandowski. A día de hoy es una incógnita que añade al esperpento de lo que está sucediendo con el caso Lewandowski, porque esto perjudica, desde mi punto de vista, tanto a Barça como a Atlético de Madrid, con lo cual, últimamente, está perjudicando a la competición. No le costaría nada al TAT tomar ya una decisión rápida que casi casi fuera consensuada por el propio juzgado administrativo. O sea, si el TAT dice no, no, se cumple la sanción y fuera, bueno, pues que este juzgado diga se cumple y fuera. O sea, que vayan un poco en paralelo, que vayan un poco en línea, que no volvamos, que no se convierta esto en un galimatías de que uno dice otro, una cosa, y estas cosas, el TAT, las podría resolver de una forma mucho más rápido, porque esto de Lewandowski es bastante urgente, por este sentido que digo que no puede ser que cumplas la sanción y luego el TAT diga pues ¿sabes qué? Que con estos dos partidos el comité de competición se ha pasado de la rosca. Tenía que haber hecho un partido o ninguno. Claro, entonces, ¿cómo reparas el daño? Por eso el juzgado digo que ha hecho bien en hacer este parón. Así que, señores, no sabemos, no sabemos si se podrá jugar. Si me lo preguntas a mí, casi te diría que creo que sí llegará para jugar. Creo que no dará tiempo a dirimir la cuestión. Me parece que hay altas posibilidades de que juegue. Por lo que dicen los tiempos aquí de Sport, quizá no, pero estamos en una incógnita. ¿Qué tiene que hacer Barça y Atlético de Madrid esta semana para preparar el partido del fin de semana que viene? ¿Qué hace? ¿Cuentan con Lewandowski? ¿No cuentan con Lewandowski? ¿El Cholo Simeone? ¿Cómo prepara su defensa? ¿Con Lewandowski? ¿Sin Lewandowski? Claro, dices, bueno, al final es un solo jugador, un matiz. Ya, pero menudo jugador. Menudo jugador. Es normal que los entrenadores quieran saber, especialmente por un tema administrativo, porque si está lesionado, oye, ya está, también lo quieres saber, pero es más fácil. Pero ahora, por un tema administrativo es incomprensible. ¿Puede jugar? ¿No puede jugar? No sé. Casi, casi que tendrían que llegar a un acuerdo Barça y el comité de competición y el TAT y su puta madre y resolver esto de una forma civilizada y no esperando a que haya justicia ordinaria, TAT, comité, el otro, al final acabaremos yendo a la Unión Europea, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para dirimir esto. Madre mía. Y esto, se llevará a esta sanción, pues pasará como con Gallá que hizo las declaraciones el año pasado, la temporada pasada y cumplió la sanción en esta temporada. Es que es un despropósito de verdad. A veces el mundo del fútbol con los millones que mueve y con las cosas que están en juego es una especie de escalabro atómico de ineficiencias una detrás de otra. Una detrás de otra. Es acojonante. Señor, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider-Cule. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo soy Spider y soy Kule Suscríbete, suscríbete Yo soy Spider y soy Kule Suscríbete, suscríbete Yo soy Spider y soy Kule